La presencia fluvial de nuestra armada es vital para ejercer soberanía, para controlar el narcotráfico, también para proteger a nuestros ríos de la minería ilegal. Siete cabecillas capturadas, 85 armas, 7.364 proyectiles, más de 770 kilogramos de explosivos. También se han identificado estructuras criminales dedicadas a la trata de personas para explotación sexual y laboral. Con esto que estamos logrando de integrar capacidades, que la misión se cumpla más rápido, que los efectos que se esperan de la misión sea en el momento, que optimicemos los recursos.